Guardaparques y científicos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos marcaron a 4.723 especímenes de tortuga gigante que habitan en la isla volcánica de Isabela, en el archipiélago ecuatoriano, para poder seguir su desarrollo. Las tortugas de la especie Chelonoides bandenburghi fueron marcadas entre el 17 y el 24 de enero en el volcán Alcedo, al norte de la isla. Se estima que Galápagos alberga en la actualidad alrededor de 60.000 tortugas gigantes y las poblaciones del volcán Alcedo son consideradas las más saludables del archipiélago. En enero se rastrearon 160 kilómetros cuadrados y se marcaron un total de 1.745 hembras, 1.794 machos y 1.184 individuos juveniles de la especie, cifras que superaron las expectativas de los técnicos que integran la iniciación para la restauración de las tortugas gigantes. Los esfuerzos fueron dirigidos a las dos secciones del volcán que por su disponibilidad de alimento concentran aproximadamente el 90% de la población de tortugas en la cumbre y laderas este y sur, así como en el interior de la caldera. La erradicación en el entorno de cabras y burros en 2006 ha permitido, según los expertos, que la población de tortugas gigantes prospere y, aunque no se han terminado de procesar datos, se estima que la población está por encima de las 12.000 tortugas. La especie no está del todo libre de amenazas, pues también fueron halladas especies invasoras como ratas y gatos ferales. En paralelo, en las labores de monitoreo se localizó abundante vegetación, entre la que figuran ocho lechos arbóreos de una especie considerada extinta en el volcán Alcedo.